Esos momentos maravillosos en que te llegan lágrimas de gozo, esos momentos que llegan solos en que los llantos se vuelven lobos, esos momentos que te dan pita, te suben alto hasta la cima, te llenan huecos que están vacíos en que los llantos se vuelven ríos, esos momentos extraordinarios de corazones que son sacrarios, donde se guardan muchos de los tesoros que nadie sabe o adorar del todo, esos momentos que te llenan los sentidos, que te levantan el vello, que te atragantan el cuello, que te recuerdan bellos momentos vividos. Momentos de emociones, momentos de llantos, cuellos, momentos de risas cortas, momentos de vida y sentido, sin duda, y sentidos, emociones que te hablaban del corazón, que te levantan los espivos, que te levantan las cosas que te hacen surras. ¡Gracias! 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 Esos momentos extraordinarios de corazones que son sacrarios, donde se guardan muchos de los tesoros que nadie sabe o adorar del todo. Esos momentos que te llenan los sentidos, que te levantan el vello, que te atragantan el cuello, que te recuerdan bellos momentos vividos. Momentos de emociones, momentos de llantos cuellos, momentos de risas cortas, momentos de vida y sentido, eso bello. Momentos.